Hola amigos de TodoCircuito, en este nuevo vídeo como veis en pantalla vamos a probar la nueva Z125, la hermana pequeña de la familia Z de Kawasaki, una moto apta para el carnet A1 que resulta muy buena opción para moverse por ciudad, así que durante el vídeo os iré contando todas las características técnicas, después me pondré el casco y os contaré un poquito el comportamiento en orden de marcha y acabaré diciéndoos qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que creo que se puede mejorar, vamos con el vídeo Bueno pues si os parece vamos a empezar hablando de sus características técnicas y vamos a empezar por el motor, en este caso llevo un motor de 125 de 4 válvulas con inyección electrónica que desarrolla una potencia de 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un par motor de 11,7 newton metro a 7.700 revoluciones por minuto. En cuanto a la parte ciclo si miramos el chasis tenemos un multitubular de acero, si nos vamos a los frenos tenemos en la parte delantera una pinza de dos pistones de anclaje axial que muerde un disco de 290 milímetros de diámetro. En la parte trasera tenemos una pinza también de doble pistón que en este caso muerde un disco de 220 milímetros de diámetro ambos ayudados por una ABS. Si miramos la suspensión en la parte delantera tenemos una horquilla convencional no invertida sin posibilidad de regulación con un recorrido de 110 milímetros y un ancho de barras o sea un diámetro de barras de 37 milímetros. En la parte de atrás tenemos un monoamortiguador anclado a un basculante de doble brazo mediante un sistema de bieletas con un recorrido de 120 milímetros y con posibilidad de regulación para la precarga. Por último a nivel de parte ciclo tenemos llantas de 17 pulgadas con medida de 100 delante y 130 para el neumático trasero con diseño de radios en Y. En su apartado tecnológico dispone de una pantalla digital en la que nos muestra información básica como puede ser el nivel de gasolina, las revoluciones por minuto, la velocidad, dos parciales y un reloj. En cuanto a las luces son convencionales tanto en la parte delantera como en el faro trasero y como en todos los intermitentes. En cuanto a sus dimensiones y peso vamos a empezar por el sillín que está a una altura de 815 milímetros del suelo. Para que os sirva de ejemplo yo mido aproximadamente un metro sesenta y llego con las puntas de los pies. En cuanto a su depósito tiene una capacidad de 11 litros y un consumo aproximado de unos 3 litros a los 100, con lo que al final conseguimos una autonomía de unos 350 kilómetros. Además su postura de conducción es bastante cómoda, nos permite llevar la espalda erguida y el asiento también es cómodo. Y aparte tiene un gran radio de giro lo cual hace que podamos mover los 146 kilos de peso que tiene muy bien entre el tráfico. Ahora si os parece me pongo el casco y os cuento desde dentro cómo se comporta. La velocidad máxima ronda unos 120 aproximadamente y es verdad que creo que le cuesta un poco mantenerla. Oscila en torno a esa velocidad, muy poquito, pero le cuesta mantener esa velocidad justa. Una cosa que me gusta mucho es la posición de conducción, es muy muy cómoda y permite hacer bastantes kilómetros. El asiento es cómodo y la espalda va erguida y relajada. La posición de las manos también es muy cómoda, de los brazos hace que no te canses. Y otra cosa que me ha gustado es el carenadito este que tiene, que es muy estético y además quita bastante el viento en las piernas. Cuando hace un poquito de frío se empieza a notar. Lo que creo que le falta un poco a veces es un poquito de fuerza para estos casos en los que nos quedamos quizá enganchados en el carril derecho, le cuesta recuperar. Entonces siempre es difícil cambiarse de carril algunas veces. Quizá me da la impresión de que el recorrido del puño de gas es bastante largo y actúa sobre todo en la parte final. Entonces eso a veces cuando vamos muchísimo rato por carretera me resulta un poco cansado para la muñeca porque al final hay que estar siempre en la parte más lejana del puño y puede resultar un poco incómodo cuando hacemos muchos kilómetros. Los retrovisores, curiosamente en parado, se ven muy bien pero cuando alcanzamos cierta velocidad sí que es verdad que pierden un poquito de nitidez. No vibran mucho pero sí que es verdad que los coches se ven un poquito borrosos. Sí es verdad que la moto es muy estable cuando vamos a más velocidad, a 100 o 120 y además es muy ágil, cosa que viene muy bien en los atascos y en estas situaciones en las que hay que moverse un poquito entre el tráfico. El sonido la verdad es que con el tubo de escape que lleva la verdad es que es muy especial porque parece una moto más grande. A ver si podemos ver un poquito la velocidad máxima. Veis, tarda un poquito en cogerla y tiene que coger cierta carrerilla. Los mandos son cómodos. El panel tiene la información muy clara pero sí que creo que quizá le falten algunos datos. La velocidad se ve muy en grande y las revoluciones también. También tenemos un reloj y tenemos el viaje, los kilómetros que hayamos hecho. Pero a mi parecer le falta un indicador de marchas que a mí me parece muy útil cuando circulamos por la calle. Y también otra cosa que creo que le falta es que salta el testigo del intermitente pero no te dice para qué lado le llevas puesto. Bueno, pues ahora si os parece vamos a empezar a probarla por terreno urbano que yo creo que es donde mejor se desenvuelve esa moto. Vamos a incorporarnos ahora a la carretera y bueno, de momento quería enseñaros que tiene muchísimo radio de giro. No sé si lo veis bien pero la moto gira muchísimo y eso hace muy muy cómodo maniobrar tanto para aparcarla como para pasar entre los coches. La verdad es que es que se hace muy cómodo. Por otra parte la moto es súper ligera, se mueve muy muy bien en cambio de lado y resulta muy muy ágil. Vamos a incorporarnos. Los mandos son todos muy suaves. En especial a mí me gusta el freno trasero porque tiene mucho recorrido y se hace muy cómodo al usar sobre todo para personas que quizás sean un poco inexpertas porque para que se clave realmente hay que darle con mucha fuerza. Entonces me parece muy cómodo para utilizarlo en la calle así habitualmente. El embrague y las marchas entran muy 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 bien. De hecho el punto muerto entra tan bien que incluso a veces lo mete un poco sin querer. Como veis le cuesta un poquito salir. Ahora en el siguiente semáforo lo veremos mejor. Creo que le falta un poquito de fuerza en estos casos porque cuando queremos salir de una cuesta arriba pues pues se le hace un poco un poco difícil. Si queremos salir un poco rápido hay que acelerar bastante porque lo que me da la impresión es que el recorrido del puño de gas es bastante largo y la primera parte actúa muy poco. Entonces creo que tenemos que girar mucho el puño para acelerar en general. La moto es muy ágil y el radio de giro que tiene hace que cuando nos queremos meter entre los coches, entre el tráfico y los semáforos sea muy 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 fácil de hacer. Todos los mandos son muy cómodos, están muy bien posicionados para la mano. En ningún momento nos tenemos que soltar salvo si quisiéramos tocar los botones de la pantalla pero apenas es necesario. Como ves el par máximo estará en torno a las 7000-8000 revoluciones y eso se nota cuando queremos salir con fuerza o queremos que nos dé toda la fuerza que tiene. Que hay que subirla un poquito de vueltas. La verdad es que creo que en calle se desenvuelve muy bien porque es una moto muy ágil y muy fácil de llevar y en la calle apenas se nota si su velocidad máxima es mucha o poca porque nunca pasamos de unos 50 por hora más o menos. Como es tan suave en general, es verdad que si queremos salir fuerte tenemos que acelerar bastante pero también es verdad que para alguien nobel es una maravilla porque permite jugar con los mandos sin ningún problema y sin ningún miedo. La suspensión creo que va bastante bien. Yo que soy bastante delgadita y peso muy poco no me está pareciendo muy dura ni muy seca así que me está gustando bastante. Los badenes y cualquier bache en ciudad no resulta ninguna molestia. El freno de adelante también frena muy bien, es bastante potente y quizá aquí lo que menos me guste es que la maneta no es regulable y mi dedo es cortito entonces hay veces que cuando voy acelerando mucho pues me cuesta un poquito llegar al freno. Bueno, si os parece ahora que apenas hay tráfico vamos a probar a hacer una pequeña prueba de frenado. Tampoco mucha velocidad pero vamos a probar a ver qué tal frena. El ABS me gusta y el tacto de los frenos también porque resulta muy suave pero cuando apretamos con ganas la moto frena muy bien, de forma muy contundente. Bueno, si os parece vamos a hacer un trocito de carretera convencional para que veáis más o menos cómo funciona. En curvas la verdad es que se comporta muy bien porque es muy estable y a la vez se comporta de una manera muy ligera. Los cambios de dirección son muy divertidos y además como la posición de conducción es bastante cómoda nos permite movernos de un lado a otro del sillín y hacer que podamos hacer una conducción un poco más deportiva a pesar de que la moto sea un anaque. Como siempre, pues recalcar un poco el tema de la falta de potencia para según qué situaciones y vuelvo a mencionar el tema del puño de gas porque ocurre lo mismo que en autopista y en ciudad que cuando vamos mucho rato pues al final el tener que ir con el puño tan abajo va a resultar un poco incómodo a la muñeca. Pero sin duda es una moto muy divertida para hacer curvitas y para divertirse haciendo alguna ruta. Es cierto que su mejor régimen de vueltas son más o menos pues entre 7.000 y 9.000 revoluciones ahí yo creo que es donde tiene la mayoría de par y es donde resulta divertido jugar con esas revoluciones para pasarlo bien con ellas. Como la posición es muy cómoda también hace que sea muy juguetón en las curvas porque nos permite movernos muy bien encima de la moto cambiar de pesos los cambios de dirección son muy ágiles y en general creo que para ir por carretera resulta una moto bastante divertida siempre y cuando no queramos correr mucho más de lo que está permitido. Bueno pues ahora si os parece os voy a dar un poquito más mi opinión personal sobre qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que creo que se podría mejorar. En primer lugar una de las cosas que más me ha gustado salta a la vista y es la estética es muy moderna, muy actual y creo que es muy acertada para gente joven llama mucho la atención en segundo lugar otra cosa que me ha encantado es su manejo es una moto muy dócil todos los mandos se manejan de manera muy suave y creo que es muy buena para alguien que se quiera iniciar en el mundo del motor y en tercer lugar otra de las cosas que me ha gustado mucho es su bajo consumo si la utilizas mucho por ciudad hace muy cómodo no tener que estar pasando por la gasolinera como aspectos a mejorar yo lo que sí que he echado un poco en falta es quizá un poquito más de fuerza en la parte baja del motor si no la subimos a las 7.000 revoluciones, 8.000 se queda un poquito sin fuerza y otra cosa que creo que se podría mejorar es la iluminación no se ve mal pero he hecho en falta un poco de iluminación LED en el faro delantero o en el trasero para aumentar un poquito nuestra visibilidad y ser vistos para mejorar la seguridad pasiva por último la nueva Z125 la tenéis disponible en tres colores blanco y negro que es esta que veis en pantalla también verde y negro y azul y negro por un precio que va desde 4.750 euros además en la página de Kawasaki podéis encontrar más extras para vuestra moto como por ejemplo esta cola de escape Arrow como siempre espero que el vídeo os haya servido de ayuda y recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube y seguirnos en redes sociales y en todocircuito.com nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!